Buenos días, pues vamos a empezar a hacer el desayuno, vamos a hacer un, pues pasándwich, pero con estos panecitos, con conchitas para aprovechar que vamos a hacer el cocino, por acá el huevito con jamoncitos, el chiquitito ya hizo, como se llama? hash brown, hash brown, correcto, 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 vamos a calentar los panecitos, queríamos hacer un omelette con sándwich así, pero al final nos acordamos de las conchitas que no le habíamos usado, nuestro pan, con su jamoncito, el huevito, quesito amarillo, tapamos, y tocino, chiquitito, ya tienes a mí, córrele pues, ve siéntete allá, ya voy, ya voy, con el de las chiquitas, siéntete a ver, el chiquitito ya les puso ketchup aquí adentro por acá el mieu, ya con cebollita y aguacatito Y su tocinito Chiquita, póngase a comer ¿Está rico Lelani? Sí El chiquitito se lo va a hacer con quesito mozzarella Y así nuestro desayuno Juguito de naranja Y ahora sí, provechito Provechito ¿Dónde está? ¡Bota! ¡Ay, qué es eso! ¡Bota la rica! ¡A mi hija! ¿Qué chiquitito? Provechito, gracias chiquitito Muy rico, ¿eh? Está muy rico Ya nos salimos de bañer y estoy escogiendo la ropa de las niñitas Les voy a poner este pants Van a estrenar hoy Por acá está el de Dalia Listo, las chiquitas A ver, voltea A ver, la otra chiquita ¡Ay, qué belleza! ¿Qué creen que pasó ahí? Cambió los tenis por las zapatillas ¡Qué chula! ¡Qué chula que era mi gorda! Ya me ando arreglando yo ¡Fuimos, fuimos, fuimos, fuimos! ¡Fuimos, fuimos! ¡Fuimos! ¡Fuimos! Pues listo, así me voy a ir yo Vamos a ir al Mola A ver qué encantaremos de regalos Llego para casa La chiquita ¿Qué pasó? Ay, pero qué belleza Dios de mi vida Con su mochila, que no le falte Canichilla ¡Vámonos! El suéter se me olvidó Allá está en el carro, vámonos ¿El suéter, dale? Sí ¿Acá está, dale, al carro? ¡Listos! ¡Maldita! Pero qué silencio total Sí, sí, de verdad Acá ¡Qué chulos ojos! ¡Ay, tu cachucha! Pues antes de ir al Mola Vamos a comer algo porque Si no, luego andamos de mal humor ¿Verdad, chiquisito? Un hawaiian pati Para las niñitas Es pollito terillaje Arroz, ensalada Lelani también El mío también El chiquitito arroz También pollito Costillas Y carnita ¿Y eso, eso? ¡Provechito! 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 ¡Ay, ahora me voy a ir! Ya llegamos a la tienda Los chiquitos, ¿ya les dieron una calcamonía gratis? Al mejor no me lo pongo para que se lo ponga en mi mochila Ok Pero qué fashion las chiquitas El chiquitito siempre escoge pantalones y ropa del mismo color O casi, casi se lleva el mismo Pero bueno La chiquita ya se pegó el sticker Están tomando fotos gratis aquí Nos vamos a tomar una Y así es como salió nuestra foto Ay, 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 ay Es gratis y te regalan el de ese Pues está bien Vamos a ver aquí en la Gap Que hay de bueno ¡Qué bonitos pants! ¡Ey! También suavecitos Como que estos pantalones Es gris Yo no tengo de este gris Vámonos a la ropa De los niños A ver si encuentro los De aquí los estoy viendo Así van a estar Los fotocitos de Mickey Mouse Que había visto la otra vez A ver, aquí hay de 3 años Mira estas camisetas ¡Qué bonitas! Aquí andamos en otra tienda A ver Las chiquitas No les puede faltar el carrusel ¡Ay! ¡Qué belleza me le dan! Las chiquitas no enojara Sí, porque no las subieron al carrusel No servía el carrusel por eso ¡No! 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 Pues ya llegamos a la casa Las chiquitas ya ponen la piranha La piranha La pijama Y la Lilani quiere que le lea un cuento ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonito borreguito! ¡Qué bonita! ¿Qué bonita la otra chiquita? ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Oh, Dios.